Música Hola, estamos acá en mi casa Estamos a punto de hacer el viaje de Grisados Si Y luego me voy a encontrar con los demás Ify de Ify Allá y este va a ser un blog Así que, vamos Bueno, acá estamos, room Ahí está el micro a las 7 de la ciudad Vamos de viaje, loco Estamos con un amigo que no está haciendo parte del video Estábamos muy bien Luego, ahora voy a cortar y voy a dejarme la cámara cuando esté bien Así que nos vemos Nos estamos yendo y no se escucha nada Chau! Y ya llegamos acá para donde Para los que no saben donde esta consejo tiene barcadas Es en Córdoba, en La Falda Fue como un viaje de porción en la escuela ¿Quién era? Mira la fernseña Bueno, estamos todo un bardo acá de gente Algunos centímetros más tarde Claro, el sol Bueno, ya llegamos Y abúdanos, vamos a ver ¿Está bien querido Dante? Sí, así normalmente, así Esperando algo que me sorprende y me divierta Pero nada, todavía, nada Solo olor a mierda Bueno Bueno, ya estamos cambiados No hay una gente de ti No hay nadie casi Sí, casi no hay nadie porque Es martes, es martes Es martes, hoy es martes No No, marzo No, marzo, no tengo Bueno Ahora hago un corte Y no se me alumbran las caras Hago un corte y... Bueno, ahora vamos a intentar hacer una bruma santa Y voy a poner la botija en una capa ahí Ahí en una mesa o algo Y lo voy a dejar así Y huele mal Cuando huele, voy a buscar la botija y lo voy a empapar todo Vamos a ver si sale bien Ok, eh, pero, eh, espera Dante, esta huevo huele mal Viole Ah, qué foto No ¡Franco! Dante, está bien No está bien Ah, sí, sí Es una broma Lástima, lástima que salió mal Bueno, ahora me ha... Bueno, nos vemos Vamos a ver otro vlog después Bueno, aquí estamos en unos eventos maravillosos de la naturaleza El Humanus Stupius Está encontrando una fuente de entretenimiento muy básica para su supervivencia Está también, está también haciendo carreras Como lo llaman ellos Para ver quién es el macho alfa Y quién predomina en la rapidez En este momento Está llegando más gente Para ir a su atracción Que es una cosa que se llama pileta Estas se meten ahí Y nadan por alguna razón inexplicable Todavía no lo sabemos Pero... Ahí está El Humanus Stupius Bueno, ya terminamos de estar en la piscina Que está allá La que está en muy pocos Eh... Y... ¡Dante! 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 Bueno, me voy a volver a meter Por eso solo salí para hacer la escena Bueno, ya estoy ya seco Ahora vamos a comer Y nos vemos Y van a abrir la tirolesa Bueno, en la tirolesa Y no sé si lo va a pagar Franco grabando Cuando sea la tirolesa Bueno Bueno Nos vemos el grabador Bueno, están jugando el fútbol, ahora sí que voy a llamarlo. Está a punto de empezar un partido que va a decidir quién prosperará. Sexto de la mañana o sexto de la tarde. Están entrando en calor, señores y señores. Por ahora van con el comentarista Dante Castelo. Ahí va a tirar un corno el Nico. La tiró el Nico, el arquero Tito, la salva. Marco, que va a embarcar. ¡Adiós, Marco! ¡Adiós! De sexto de la tarde. ¡Y dos! De Marcos of Teters en las inseriones. Sexto A de la mañana. Sexto A. La mañana. Acá viene Marco. Se la pasa guapa que te tira larga para este. Para Bruno. Marco le sale a marcar. Pero Bruno no está cuerpo. Ahí tiene Marquinhos. Ahí sigue Marco. No, ve a alguien para que vete a centro. Todos lo vieron. Ahí es Ronaldinho. Se la piden al arquero. Ahí está Fernandinho que se la pasa para Nahún. Que son de la mañana. ¡Gol de la mañana, una segunda partida! ¡Lleven de la onda, señor! ¡De fuera de cancha! ¡Fue de atrás del metal de cancha por Nahum! ¡Increíble! ¡Seguro, Nahum! ¡De la mañana! ¡Ay, ha hecho un nuevo partido! ¡Es córno! ¡No fue gorda, muchachos! ¡Ahí viene Marcos Offsetter! ¡Marcos Offsetter! ¡Ve que alguien se meta! ¡Y Sanahum, pero no digan nada! ¡Ay, se la pasa Nico de Prevena! ¡Marcos, que le roque de la tarde que termina todo Marcos! ¡Ay, la tapa Valentín de Arquero! ¡Ay, sale Marcos marcado por el otro Marcos! ¡Pero más! ¡Eh, le ve que lo trae! ¡Eh, eh, eh! ¡No, la pelota! ¡Se quedó tirado y se cayó a la pileta, la pelota, la puta madre! ¡Ahora nos van a echar del complejo de las siete cascadas, no hay señores! ¡Marcos, sé que lo tiran! ¡Está bien, Marcos! ¡Ay, ya está lecinado! ¡Pero prosigue Marcos en la cancha! ¡La va a tirar Nahum, que es un saco, un tiro libre! ¡Ahí viene Chula, viene Chulo! ¡Oh! Le decía el Chula, Nahum. ¡Ahí viene Nikito! ¡Viene para hacer la tira de taquito, para hacer el cerro guapa! ¡La tira la mierda! ¡Pero la continúa y se tira al río, mamá! ¡Digo, a la pileta! ¡Vale, ya, mi! ¡Eh, eh! ¡Suelta la familia! ¡Sí, Tali! ¡Aguanta, aguanta! ¡Los vamos! ¡Se tiraron a los jugadores, se tiraron de la mañana! ¡Los vamos! ¡Eh, ¿de qué te estás jugando? ¡Ay, tío guapa y feliz! ¡Unos momentos después! ¡Ah, por qué te estás jugando! ¡Ya, estoy aburrido! ¡Te reto a correr todo esto! ¡La decoración de la piscina de niños y la piscina de niños! ¡Yo te reto a que me hagas tu p***! ¡Yo te reto a que... ¡No! ¡Te doy un beso a la leyenda! ¡Aaah! ¡Yo te doy un beso al p***! ¡No, no, no! ¡No te reto a que me hagas tu p***! ¡Dale a una Mateo, a que me hagas tu p***! ¡A que me hagas tu p***! ¡Bueno nos! Estamos por comer y... ¡Nos hablamos de otro! ¡Por favor! Bueno... Eh... Nos... Recién nos tiramos de... Eh... Todos... Eh... ¿Cómo se dice...? ¿Cómo es esto? De... Un tubo, así... Que nos lleva una fileta a después... ¡Siempre divertido! Y estoy mojado, está a punto de terminar el viaje, así que bueno, chau, otra vez siempre lo digo. Bueno, estamos volviendo al viaje, está casi todo grabado, bueno, fue una buena experiencia y que ojalá que vuelva a pasar, y nos vemos. Bueno, ya estamos en el mito, a punto de irnos, acá estamos con Franco, estamos a punto de volvernos, y es eso, nos vemos dentro del corte. Bueno, ya llegamos, y ahora me voy a mi casa. Bueno, ya estoy en mi, en mi casa, y fue, ya lo dije, pero lo voy a decir, fue una buena experiencia, y ojalá que vuelva a pasar, eh, ojalá que les haya gustado el blog, eh, sé que fue muy corto, bueno, no sé, editando, no sé cuánto duró, no sé cuánto va a durar, pero editando lo voy a saber, eh, y eso, nos vemos en el próximo video, chau.